Horrible, horrible viaje, horrible. Y encima, encima, yo digo, el cubano es el ser más confianzudo y guaroso, como decimos nosotros. Mis amores, les voy a mostrar. Mira, ahí tenemos las cortinas cerradas. Ábrelas, nene, un momento. Miren, las cortinas están cerradas. Ahora las voy a abrir. Dice el nene, tú eres tonta, mamá. ¿Cómo vas a decir que si es por pilas y lleva para conectar? Miren, automáticamente que el nene cierra las cortinas, se enciende. Y es porque tiene eso que yo pensé que era una pilita, es un sensor para la luz. Buenos días, amores míos preciosos de mi corazón. ¿Cómo están? Lindo día para todos ustedes. Yo estoy aquí apurada, ya Diego vino, ya se fue para la escuela nuevamente. y ahora estoy preparando para el nene y para mí comer. Estaba viendo allá atrás un programa que ya tiene varios años, no sé si dos o tres años, quizás cuatro. Uf, el tiempo pasa volando, que a mí me encanta, que se llama Me voy a comer el mundo por Verónica Zarategui, creo que es el apellido. Pero está genial, genial ese programa. Si te gusta todos los referentes de las culturas alimenticias de los lugares, ese está genial, porque ella va por los países probando las comidas típicas de cada país, todo lo que encierra los alimentos de cada lugar y uno aprende muchísimo y está súper genial. También aprendes recetas, algunas recetillas y truquillos de cocina. Aprendes ahí bastante. Ese está en Estocolmo, el sur de Suecia. Mis amores, estoy esperando un carro. ¡Uy! Mira, ahora se vuelve loca de vez en cuando. Ya ustedes saben, ya ustedes saben. Estoy esperando un carro para ir a buscar el regalito que les estoy diciendo. Estaba un poco molesta hasta hace nada, pero dije, no, 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 esto no puede amargar mi día. Y vine para adelante, molesta, y el nene me dijo, mira qué lindo el día que hace hoy. Miré para el cielo y dije, wow, de veras, precioso. No me voy a amargar por esto, porque realmente en Cuba me molesta que no funciona ningún servicio bien, que tú te tienes que poner al servicio de las personas que prestan un servicio, como los taxis, pero por lo general no funciona ningún servicio al 100. Empiezan muy bien. ¡Ay, recomiéndame! ¡Ay, llámame cada vez que es! Y después ellos se dan como la patada, como decimos nosotros, y por eso nadie mejora, nadie avanza, porque lo primero que no avanza es esto de aquí. Tú tienes que cuidar tu negocio, cada día tienes que mejorarlo, cada día llegarás a más personas. Pero estoy cansada de decírselo. Si esto no avanza, si esto no cambia, si esto no mejora, no mejora nada. Miren la rosita amarilla que hice ayer. Tiene bastante apoyo. Le voy a dar esto al nene para que almohese. No sé si querrá una ensaladita de tomate o unos platanitos. Yo me voy a comer, que todavía me quedan un poquitico de frijoles colorados del sábado. Yo me lo como coladito, con un poquito de arroz, que por supuesto no voy a calentar toda esta cantidad de arroz, voy a calentar menos. Y ahora les voy a mostrar cómo quedó el pollito que hice ayer en el horno para hoy. Lo hacé bien bajito, tapado con papel aluminio por arriba y por abajo. Le eché varias especias. Le eché comino, le eché adobo de agríos más bien. Tiene... Y este es como... Bueno, como otro tipo de adobo. Tiene otros ingredientes que no tiene el otro y se complementa. Le eché pimienta, sal, etc. Ahora les voy a mostrar. Miren para acá. Mmm... Qué pinta. Eso está ahí súper. Huele delicioso. Yo no soy comedora de pollo, pero huele delicioso. Se cocinó bien bajito. Bien, bien bajito. Y estuvo durante horas. Lo tuve ahí en la noche en el horno. Y huele delicioso. Nunca había hecho, eh... Nunca había hecho un pollo así, eh... Tapado por encima. Eh... Y lo probé y de veras que... Ya mi familia dirá cómo... Cómo sabe. Pero huele delicioso, delicioso. ¡Nene! Ven acá, amor. Ayúdame aquí. Ya mi familia dirá cómo sabe. Mis amores, ahora estoy diciendo al nene que me lo saque de ahí para un plato que me haga el favor para... para guardarlo ya. Y por la noche, eh... Calentarlo. Nada, mis amores. A por un nuevo día. Vamos a... A comenzar con toda. Hoy me levanté temprano, pero he de confesarles que me volví a acostar cuando Dios se fue para la escuela. Ayer hice mis ejercicios. Hice una hora de ejercicio. Terminé sintiéndome muy, muy bien. Yo tengo que contarles lo que me pasó ayer. Fui a hacer el batido de... de... que yo hago cuando termino de hacer los ejercicios. Que le echo avena, le echo una cucharada de mantequilla de maní, le echo un poquito de leche, le echo agua, le echo tres plátanos más o menos. Depende del tamaño del plátano. Y le echo un poco de canela. Nene, ¿qué hice ayer? Se confundió. ¿Esto es comino, no? Sí. Echó comino. A ver cómo va, que dice que esto tiene un molde en el zumo de las manos. Ay, así mismo va. El problema es que el nene fue el que limpió el fin de semana este estante, que yo lo quito todo y le pasa... Le pasa bien con detergente y todo, porque eso coge demasiado polvo ahí. Y bueno, la grasa igual salpica. Eh... Y el nene fue el que organizó. Dice, le voy a tirar una foto, ¿no? No le tienes ninguna foto. Quítalo y ponlo en ese mismo orden. Y puso la canela donde está el comino y el comino donde yo siempre pongo la canela. El comino yo siempre lo tengo aquí, ¿ves? Más a la mano, porque lo uso siempre. Y la canela la tengo acá atrás. Nosotros somos seres humanos así, robóticamente, de costumbre. Y es verdad que no me fijo, porque tengo la costumbre de que sé dónde va cada cosa. Yo puedo caminar con mi casa por los ojos cerrados. Yo no sé cómo el nene que va chocando con las columnas de madrugada. Así que... Mis amores, a por un nuevo día en la vida. Aprende a mirar en cinco direcciones. Para adelante siempre. Enfocada en tus metas, en lo que quieres lograr, en donde quieres... En lo que quieres lograr, en donde quieres llegar, en la persona que te quieres convertir, en la persona que te quieres transformar, en todo lo que quieras crecer. Hacia atrás, para ver todo lo que has superado, todo lo que has avanzado, todo lo que has dejado de atrás, todo lo que has crecido, que a veces no lo vemos y no nos sentamos a analizar. Que ya no somos los mismos, ni siquiera del mes anterior, del año anterior. Vamos creciendo, nos vamos desarrollando, nos vamos superando. Hacia los lados, para saber que tu proceso es único, independiente y que tú no vas compitiendo con absolutamente nadie. Que tú vas enfocado en tu camino y que no tienes por qué sentirte ni opacado por nadie, ni sentirte que vas a opacar a nadie. Porque cada proceso, cada meta, cada sueño, cada plan es completamente diferente. Hacia arriba, para agradecer a esos ángeles que nos cuidan, a lo que tú crees, lo que sea que tú creas en esta vida. Cada cual tiene sus creencias muy particulares. Cada cual tiene sus ángeles que se han ido del cielo y los cuide y los protege desde arriba. Como es el caso mío, que es mi abuela paterna. Que yo sé que toda la vida, desde que me dejó, ha estado cuidándome y alumbrándome desde arriba. Y bendiciéndome todas las cosas que hago y en todo mi camino. Y hacia abajo. Uy, se cayó una cosa de frío por el aire. Y hacia abajo. Para saber que vas caminando sin pisar a nadie. Ten presente siempre eso. Ve hacia tu meta, hacia tu destino, hacia lo que quieres ser, hacia lo que te quieres convertir. Pero siempre ve con cuidado. No ir pisando a nadie. Hay un dicho que dice... ¿Cómo es el dicho ese que te leí una vez? Asegúrate de no ir regando espinas. No te toques regresar descalzo. Siempre mantén la humildad. Ante todo, ante todo. Y donde quiera que llegues y donde quiera que quieras llegar, mantén la humildad. Sea ambicioso. Es bueno ser ambicioso. ¿Por qué nos han enseñado muchas veces que es malo ser ambicioso? No, no. Es malo ser codicioso. Es malo ser envidioso. Pero no es malo ser ambicioso. De hecho, todos los seres humanos deberían tener ambiciones. De prosperar. De superarse. De tener más, pero para disfrutarlo. De ser mejores personas. Eso es bueno. Lo que es malo es ser codicioso. Codiciar lo que tienen otras personas. Envidiar lo que tienen otras personas. Eso es lo que es malo. Pero asegúrate de eso. Ir creando un camino limpio. No repartir espinas a lo largo de tu camino. Ir pisoteando a todo el que se te pase por adelante. Porque te puede tocar regresar. Y descalzo. La vida es una montaña rusa. La vida es un cachumbambé. Voy a almorzar, mis amores. Se va a llegar el taxi. Y yo aquí me pongo eufórica cuando me pongo a hablar con ustedes. De que yo quiero que todos ustedes se quieran comer el mundo. Y amen la vida. Y amen el día. Les voy a enseñar que hoy viene para adelante eufórica por cosas de los taxis y demás. Y entonces vi por el camino que Diego me ensució el pasillo. Que yo ayer por la noche terminé de hacer ejercicio. Terminé de hacer muchísimas cosas. Y le pasé a toda mi casa. Que ya estamos entrando con zapatos. Ya no estamos siendo tan paranoicos. Pero los baños lo único que no me gusta es que entremos con zapatos. Ni siquiera con chancletas. Y veo que Diego me ha ensuciado todo el pasillo. Cuando vine a la escuela vengo para la calante. Y vi que me dejó la camisa de la escuela ahí en el sofá. Porque se fue para educación física. Y me voy poniendo mala y el nene me dice. El nene que es el que se pone eufórico de vez en cuando. Me dice. Mira que cielo más lindo. Y lo voy a compartir con ustedes. Guau. Miren que día hace hoy. Nada amores. Hace un día espectacular para estar en una playa, en una piscina, en un callo. En un lugar paradisiaco. Pero como estamos en casa. Disfrutémonos igual. Y ya. No. 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 Y ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Mis amores, déjenme mostrarles porque es que esto me ha vuelto loca! Miren, primero que nada, yo sabía casi todo lo que venía acá, por no decir todo, no tenía mucha idea de esta belleza, pero bueno, tenía alguna noción de... De que ella me iba a mandar algo así Miren que cosa más Bella Que belleza Ahora me las voy a probar Para que me las vean Y bueno para que Nancy me la vea en el pie Y mandarle unas fotos Pero miren que cosa más bella Voy a girar la cámara para que puedan ver Pero esto antes quiero decirles Ustedes saben que en un blog anterior Yo estuve hablando de que estaba buscando esto con el nene Creo que el día que fuimos a conocer a Clarita Vimos unos pero no tenían el ojito turco Entonces ella me mandó la cadenita Que tenía la malito de Dios Y bueno me dijo que me iba a mandar Unos que ella me lo había pedido Y todo Estoy super feliz con esto Porque bueno sobre todo Ella sabe cuanto necesito esto Para los malos ojos Déjenme mostrarles Miren las chancletas Que bellas se ven Ahora me las voy a poner Le manda esto a Diego como siempre Gracias A ella Diego tiene Bueno Otras personitas más me han mandado de esto Pero ella me ha mandado Vaya Aquí Diego tiene para rato Su pastilla de la alergia Miren estas medias Ustedes saben que yo adoro las medias De colores Casi siempre tengo puestas unas De color diferente Que casi todas me las ha traído Fernan Y miren por abajo como son Son como para andar en casa Y que no resbales Pero miren que cosas más bellas Ahora Diego Ojalá y no le guste Para que no me las quiten Me manda estos pusitos Uno para cada integrante De mi familia Le manda este Especial y exclusivo A mi madre Miren la manito ahí Ahí está un enfoca Miren que bonito Este es especial Para mi mamá Ya ella me lo había dicho Se lo voy a estar llevando luego Me manda esto Que es Dice para que no uses Más bicarbonato para hornear Esto es para ti Un regalo para ti Un regalo para ti Esto Nancy lo manda para Déjenme ver Es que esto debe ser Para la oscuridad Ella lo manda Para que el niño No choque más Con la columna De noche No sé si se tenga que cargar Ahora le voy a preguntar Porque ahí no se ve O es para la oscuridad Oscuridad Ah ok Vamos a llevarlo A mi Ay miren Si enciende Mira ahí Enciende Míralo ahí Uy Voy a dejarlo ahí Cargando un ratito A ver que tal Les voy a estar poniendo Una foto por acá De como me quedaron Las sandalias Que están preciosas Estoy loca por Ponérmela Y bueno Les voy a poner una foto Por acá por pantalla Bueno Las voy a dejar ahí Y más tarde les muestro Muchísimas gracias Mi amor Mi corazón Sé que ya Te escribí por whatsapp Que ya hablamos Y ya te lo dije Pero bueno Públicamente igual Te lo tengo que decir Es de esas Personitas Que siempre está pendiente De las cosas Que yo digo Que yo necesito Que me manda cosas De veras necesarias Y bueno Estoy súper agradecida Por esto Y por todo Lo que no se ve Diariamente Está pendiente De mí De cómo estoy De preocuparse Por mi familia Ella sabe Cuando tengo problemas En mi cervical En mi columna Porque ellas dos Ellos las dos Estamos como para Meternos en un molde Y volvernos a sacar Nuevas Y siempre estamos ahí Pendientes Una a la otra Todos los días Así que muchísimas gracias Y miles de bendiciones Para ti Y esa hermosísima Familia que tienes Mis amores Les voy a mostrar Mira ahí tenemos Las cortinas cerradas Abre las nene Un momento Miren las cortinas Están cerradas Ahora las voy a abrir Dice el nene Tú eres tonta Mama ¿Cómo vas a decir Que si es por pilas Si lleva para conectar Miren Automáticamente Que el nene Cierra las cortinas Se enciende Y es porque tiene Eso que yo pensé Que era una pilita Es un sensor Para la luz Miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy sofriendo cebollita en mantequilla para hacer mi arrocito pilaf que ya lo tenía hecho desde ayer, pero como ayer hice el romarillo quedó este de mediodía. Tengo pollo allá que voy a coger las masitas de arriba porque creo que sí me apetece, está riquísimo. El nene, miren el nene está haciendo su deliciosa ensalada y yo estoy aquí mientras espero comiendo barrita de guayaba que me encanta. Y yo ya comió. Yo estaba en casa de mi mamá y él me llamó, ¿me puedo servir yo? Sí, hijo, sí, en la cocina tienes esto, tienes aquello, tienes lo otro. Y ya comió. Ahora se está bañando y bueno, ya puso el horario y todo listo para mañana. Pero no quería, mis amores, que acabara el vlog sin decirles que muchísimas gracias por habernos acompañado, por acompañarnos siempre, por siempre estar ahí. Por dejarme esos mensajes tan lindos y llenos de amor y de cariño. Como subo un vlog diario me demoro un poquito más en responderlo, pero ya casi me voy poniendo al día, ya voy por el vlog que subí ayer. Les agradezco muchísimo, muchísimo todo su amor, los quiero mucho, 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 mucho y nos vemos mañana. ¡Chao!